Hola a todo el mundo, bienvenidos de nuevo a Atila Total War en la campaña con el Imperio Romano Occidental donde en el anterior capítulo quitamos a nuestro rey de gobernador, de Bética creo que estaba y he estado buscando ahora en qué provincia poner otro gobernador y lo vamos a poner aquí en Tarso, en Sicilia así que vamos a ello, la política y ponemos aquí en Sicilia a por ejemplo... ¡Ay, yo no tengo bastante dinero! ¿Por qué? Bueno, ¿y si quito alguna construcción o algo? Por ejemplo, vamos a ver... Pues mira, esto que de momento no es tan urgente ¿Cuánto me cuesta a mí esto? A ver, Sicilia, 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 aquí ¿Animal político? No, mecenas, prefiero un mecenas 750, vaya hombre Bueno, de todas formas lo vamos a poner Y de esta manera Pues podemos poner aquí Pan y circo, orden público más 4 No Esto por ejemplo Influencia religiosa menos 4, cristianismo no latino Y corrupción menos 5%, que no está nada mal ¿Por qué lo pongo aquí? Pues porque es una de las provincias más ricas que tengo ahora mismo Es casi tan rica como Egipto Entonces si al gobernador este le quitamos corrupción y tal, pues funcionará bien Mira, le vamos a poner esto Nos dará, pues bueno Riqueza de la inmigración Que nunca está de más Coste de los edificios religiosos Pero esto es para un ejército normalmente Desarrollos militares Pues pondré la de los desarrollos militares aquí Nada, ya está bien así Y pues bueno Que suba dos niveles Y le podremos poner esto de menos 10% de corrupción Que nos bajará esto, pues al 50 o así Vale, a ver Entonces, pues bueno Aquí no hemos podido construir lo del mármol Pero no pasa absolutamente nada De hecho Vale, es igual Diría que ya deberíamos poder pasar de turno Sí Aquí tenemos a los Orients Y quizás este lo necesitaré más que así Me vendría bien Poder explorar por aquí Y este no lo quito, pero bueno A ver si puedo reclutar otro agente más En la zona Vale, aquí puedo reclutar otro sacerdote Y aquí espías Pues espías me vendrán muchísimo mejor Autoridad Dirigirme al ejército Infiltrarse Pues Vamos a ir por autoridad En el siguiente turno ya pillaremos más Ala, pasamos No Tú encárgate de los Hindjar Hostia, ¿otra vez estos? Y no me ha dado tiempo de De proteger esto algo más Tenemos catapultas Bueno Estos me tocan muchísimo la moral También depende del tipo de ciudad que sea Que ahora mismo no lo sabría decir Pues quizás es más fácil o más difícil Por allí vienen Y por allí también Ostras, es una de estas Vamos a poner Vamos a poner Sí, pero dos unidades nada más De las cutres Perfecto Ponemos esto así Y así A ver Vale Vale Entonces por este lado Que es un poquito más complicado Me hagan lluvia Me hagan lluvia ¿Cuándo tienen que atacar? ¿Cuándo tienen que atacar? No nos pondremos aquí Vale Y del resto que me han quedado Vamos a poner Madre mía Están súper tocados estos Los tendría que haber mezclado ya Pero Pero Vale Así Y quizás uno que esté un poco mejor ¿No? Así Y luego sería Por aquí también pueden subir Y por aquí también pueden A ver Uf Madre mía Igual más que esto Debería defender esto Esta skin A ver Va Me quedan estos dos solamente Y el general Perdón Y el general Que lo vamos a dejar aquí escondidito Estas dos legios las pondremos aquí Aunque no espero realmente Que aguanten demasiado Y nada A ver si no pierdo este general Porque es bastante bueno Nosos enemigos Vengan a marchar A nuestra capital Y nosotras Y nosotras Refuerzos Vienen a que los matemos El general suyo viene por aquí Son cosas por aquí Por aquí se me colarán Y yo no he puesto a nadie Pero bueno Vale Vale ¡Aquí! 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 De este lado aún tardan en venir, parece ser. ¡Están atacando las barricadas! ¡Aquí! Vale, vale. Bueno... Algo les haremos, oye. Bueno, están disparando a estos. ¡Aquí! ¡Aquí! Pues nada, esta batalla es un poco estática. En general. Este lancero lo voy a quitar de aquí. Lo vamos a poner aquí. Y estos arqueros también. Lo vamos a retirar ya. Porque si no... Mal rollo. ¿Quién me dispara aquí? Bueno... ¡Aquí! 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 Están viniendo todos por aquí. ¡Aquí! ¡Aquí! Es que yo con los sonagros realmente no... No lo estoy haciendo tan tan bien. Pero bueno... ¡Aquí! 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 Silencio! Para vamos a darleings... ¡Oh! ¡Aquí! ¡Aquí! muy estática que va no llega un rayo de influencia es mierda quiere disparar más atrás dispara ahí las tropas enemigas han destruido a toda la unidad y ahora lo que voy a hacer es que voy a traer a este aquí a las murallas y éste y además por favor algo está haciendo lo que te apunta ya pero se le acaba la muñeca vale menos mal tú corre para tu sitio y estos los quiero todos aquí y ya está ostras aquí solo hay uno suelto no no puedo traer refuerzos de aquí cuando acaben o de aquí vale pues de aquí me puedo traer nada que va y se está perdiendo supuestamente supuestamente uff que desastre vale se retiran estos ahora volverán pero bueno op vale a este a este me lo van a matar porque le están disparando mucho por más que estén testudo y bloque de proyectiles pues no no da para tanto creo yo y más contra esto es que ahora es imposible demasiado está aguantando vamos y aquí estos dos también están aguantando muchísimo pero no creo que aguante demasiado más a no ser que yo ahora le mate aquí a su general que para eso he movido a los lanqueros del sitio porque si le mato a su general bastante de sus tropas se podrían llegar a retirar y eso pues me podría dar la victoria venga va esto es mentira esto es suyo ah no es mío gran enemigo ha muerto genial a ver es da igual no pues es mentira moral que general es el que ha muerto que tienen otro de estos aquí ah habrá muerto el de aquí vale bueno me están disparando los ronderos vale nada aquí ahora que traes a esto pasaremos si y los voy a sacar a perear y a estos los pondremos aquí detrás y a estos los pondremos aquí detrás venga muy bien que ya sale general como muerto si general muerto menos 12 perfecto vale pues tú espera no tú ponte aquí no un momentito ponte aquí aquí y dispara disparo silbante disparo silbante a estos dios que desastre vale venga disparo silbante disparo silbante a estos a otros disparo silbante al suelo les está afectando no dispara aquí a ver a ver estos dios que van a generar el abuelo la verdad Esto sí que les está afectando, pero no les hace mucho daño, que diga algo. Así que vamos a... Seguir con el incendiario. Vale, con esto sí que ha funcionado. Con estos no. Vamos a tratar de disparar ahí. A ver si aquí funciona. Debería, de hecho. No. Vale, pues cambia ahora por este. Durante un instante solamente. A este con que le dé un incendiario, debería poder retirar. Venga, va. Que chungo es el que se retiren, cojones. Vale. Vale, pon disparo pesado tú ahora. Una de las unidades ha disparado toda su munición. Vale, tú perea contra estos. Y de aquí que me ha quedado. Puf, tenés nada. Vamos a aprovechar con este. Y con este. A ver si... ¿Qué es perfecto? ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Vámonos! ¿Qué es lo que se hace? ¡No, no, no! ¡Bámonos! ¡Sco rede! ¡Montain Powerment! ¡Dámonos! Si te hagan poco daño, la moral se la tendrían que tirar al suelo. Perfecto. Pues tú te vuelves a colocar aquí. Y tú monta un testudo, corre, no. Ahí. Bueno, genial. Ahora es cuestión de esperarse. ¡Ah! ¡Justo se le ha acabado la munición ahora! No me va a servir. Ahora aquí lo que hay que hacer es esperar... ...a que se les vaya acabando la munición y les dé por cargar. ¿Qué? ¿Los tenéis? Cargan y se retiran. Pero bueno, primero se tienen que fundir la munición, que es mucho, ¿eh? Vale, pues ya está. Uf, victoria ajustada. Yo diría que pírrica. Pero bueno... No me voy a quejar. Reabastecemos un 14%. Más lo que rebastezcamos ahora con el paso de turno, no estará nada mal. Bueno. ¡Ostras, Armenia! Vale. ¿Cuánto rato hemos estado con la otra batalla? Un momentito. A ver. Pues hemos estado más de 20 minutos, así que este capítulo lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, like, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!